Constancia Están preciosas. Sí, muy bonitas. ¿Qué vas a acordar de ponerme un ramo en mi habitación? Me voy a acordar pero no me cambies de tema. Venga, a ver, ¿qué? ¿Qué me queríais decir? Que vamos a la vuelta a Andalucía. Que nos han convocado los dos. Pero, ¿por qué no me lo habéis dicho antes? Porque no te callas ni debajo del agua. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no cogías! Perdona, no quiero molestarte. No, para nada, mujer. No, si es que he ido a la compra y se me ha ocurrido pasar a verte a la oficina, a ver cómo estabas. Allí me han dicho que estabas en correos. Sí, estoy bien. Gracias. Estaba al mercado. Pero bueno, he comprado una merluza hermosísima para hacerla. Si es que no me hago la idea. Si es que ha sido todo tan de repente. Y a mí me gustaba tanto esta casa. Oye, que tampoco es eso, mujer. Pero si es una casa muy normal. En cuanto hubieseis tenido un niño, se os hubiera quedado pequeña. Mira con qué pintas vienes a ver pisos. ¿Quién te va a tomar en serio? A que tú vas guapa. Yo voy de persona limpia y decente que quiere comprarse una casa. Y yo de prejubilado que quiere irse a ver la tele. Con lo bien que estábamos en el centro. Y que nos sobraba casa por todas partes. Claro, como tú no limpias... Hola. Es que nos han dicho abajo que vendéis el pis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!